Empecé a tocar en el conservatorio de Puerto Llano con siete años el piano y eso yo creo que me enseñó muchísimo. Me enseñó toda la parte más técnica de un instrumento, el estudio y la obligación de tener que tocar para llegar a tocar canciones, a poder realizar obras más complicadas, estudiar armonía, historia de la música, canto, lenguaje musical. Empecé a escribir mis primeros temas con 12 años. Empecé a proyectar mis sentimientos en pequeñas canciones. Mis padres siempre escucharon mucha música de cantautores como Pablo Milanés, Joan Manuel Serrat, Sabina. Mi madre también escuchaba mucha música anglo, como Phil Collins, como Elton John. En mi adolescencia descubrí la jornada de cantautores que estaban funcionando en España, a la que le debo mucho, sobre todo a Andrés Suárez, a Marwan, a Carlos Cháuen. Eran cantautores que cuidaban mucho la palabra y en la época adolescente, donde llegan los primeros amores... Es mi forma de entender la música. Una letra cuidada, pero también con una música que la acompañe como muy interesante o que curran cosas a nivel musical. En estos últimos años me he dedicado también a componer para muchos artistas que han salido de Operación Triunfo o de La Voz o de concursos más multitudinarios, por decirlo de alguna forma, o con más foco mediático. Y te das cuenta que sí está muy bien para que mucha gente te conozca, pero creo que todo empieza y termina en las buenas canciones. En una pecera de estudio de grabación puede ocurrir algo muy especial, algo muy bonito que después la gente escucha, pero creo que en directo donde el artista se pone a prueba y donde demuestra que ha nacido para estar sobre las tablas. Y yo desde que era un chaval entendí que mi carrera se iba a basar en los directos y ahí me he intentado curtir y ahí es donde entiendo que las canciones llegan a su máximo esplendor. Siempre que he estado con artistas como muy consagrados y he podido compartir con ellos escenario o composiciones o estudio de grabación, allí he aprendido muchísimo porque te das cuenta que lo realmente grandes lo son por algo, no son por casualidad. Me acuerdo cuando Pablo Villanés, por ejemplo, me invitó a abrirle el concierto en Madrid, para mí fue un antes y un después, me acuerdo de avisárselo a mi madre y a fliparlo porque años antes había estado en conciertos suyos y me acuerdo una cosa que me dijo que de hecho se lo repito a mucha gente cuando estoy trabajando con ellos, me dijo no te preocupes de afinar, preocúpate de lo que estés cantando, sea de verdad y lo sientas. Y por ejemplo me acuerdo un día también con Dani Martín, que yo creo que a lo mejor él ni se acuerda, Dani Martín, estábamos justo antes de salir a un concierto, él decidió salir el primero y recuerdo decirle, tío, pero cómo puede ser que la gente, la mayoría ha venido por ti, tú quieras salir antes que yo, por ejemplo, ¿no? Y me dijo una cosa, me dijo, tío, no te olvides que yo me pongo igual de nervioso que tú y que yo tengo las mismas inseguridades que tú cuando salga a un escenario por mucha trayectoria que tenga, ¿no? Creo que todo nace desde algo que te empatiza, ¿no? Creo que como la vida misma, cuando te encuentras con alguien y te cuenta su historia, creo que lo acabas buscando dentro también de tu interior, ¿no? Es decir, ostras, yo sentí también eso que tú me estás contando. Bueno, Apaga las Estrellas nace en un momento donde yo me sentía especialmente vulnerable, donde estaba experimentando a nivel psicológico un poco de inestabilidad y habla de eso, ¿no? De una relación que está a punto como de terminar, donde os estáis tirando reproches y donde le estáis tirando a la otra persona, mira, si te vas, apágame todo lo que tú has encendido dentro de mí y a mi alrededor porque si quiero construir algo de nuevo no puede ser con tus luces, tiene que ser con las mías propias, ¿no? Es como una orden, ¿no? Apaga las estrellas si te vas. Antes de que empiece debería confesar que mi mejor canción aún está por terminar Tengo tantas dudas que me quedan por cantar que alguien me rescate Vivo en una lucha, yo que siempre fui fogaz Todos los caminos llegan hasta donde estás Uso del halago que intenta manipular Me gusta si te invade Ya van cincuenta y cinco noches Dos más y me olvido de tu nombre ¿Quién da un beso? ¿A quién le va a engañar? Apaga las estrellas si te vas Detrás de lo que yo nunca supe darte Todo lo que hice estaba mal Quizás era porque tú siempre me esquivaste Que si quieres te repito todo lo que ya te he dicho Aunque esto me acabe dando coraje Que si quieres te batimos Aunque mi único delito fue entregarme por encima de mis posibilidades Antes de empezar me tomaré mi tiempo Todo lo que dije es porque estaba adentro ¿Quién no tiene dudas cuando está cayendo? Yo remoto el hilo y si me sobra aliento Te juro que mañana brindaré por ti Si no me bailas tú, ¿quién baila para mí? Tuve tanta suerte por llegar aquí Brillé con tus destellos Ya van cincuenta y cinco noches Dos más y me olvido de tu nombre ¿Quién da un beso? ¿A quién le va a engañar? Apaga las estrellas si te vas detrás De lo que yo nunca supe darte Todo lo que hice estaba mal Quizás era porque tú siempre me esquivaste Que si quieres te repito todo lo que ya te he dicho Aunque esto me acabe dando coraje Que si quieres te batimos Aunque mi único delito fue entregarme por encima de Antes de que empiece debería confesar Que mi mejor canción aún está por terminar